Esto, lo otro, y ¿qué es lo que ha metido en vuestra red? ¿Habrá metido virus? ¿No habrá metido virus? ¿Su ordenador irá con lo que vosotros queréis que vaya a su ordenador o realmente habrá metido la hemorrhalla a lo mejor que no os interesaba en vuestra red? ¿Vale? Es un problema bastante habitual, sobre todo muchas veces se da en medianas y grandes empresas, viene alguien, lo típico, oye, es que mira, se me ha estropeado esto, a ver si puedo venir tú y me lo arreglas, vale, pero yo voy con mi equipo que tengo unas herramientas muy chulas, etcétera, que es igual, metes el equipo y Dios lo que llevarás equipo, ¿vale? Entonces, eso suele ser un problema bastante habitual. Entonces, ¿cuál es el objetivo de NAP? El objetivo de NAP es protegerte frente a eso, frente a accesos no autorizados, algo que tú no te has controlado, algo que tú no deseas en tu red, ese es principalmente ese objetivo, de tal forma que, bueno, existen muchos métodos habitualmente que emplean, como el tema de las Ovalanche, segmentamos, pues resulta que esta roseta es donde el business puede conectar, perfecto, tú sabes que viene un consultor, esa roseta pertenece a una Ovalanche diferente, está segmentado, físicamente es algo diferente, pero te dice, joder, si creo que es algo de internet, otra roseta. Anda, si yo estoy dentro de la red, qué bien. Y esa segmentación que yo había implementado, que me he gastado a lo mejor un dinero importante en implementar unos SWIFT, pues al final nos resulta que no vale para nada, ¿vale? Bueno, pues NAP viene a dar una solución a todo eso, ¿vale? ¿Qué es NAP realmente? Pues NAP es una plataforma para forzar el cumplimiento de determinados estados de salud. ¿Qué es un estado de salud? ¿Tienes antivirus? ¿Estás actualizado? ¿Tienes todos los parches? ¿Tienes este certificado? ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? Si no tienes otra en estas condiciones, te vas a estar huelando. ¡Ostras! Me voy a esta roseta. Lo mismo. Y a esta roseta. Lo mismo. Y a esta roseta. Lo mismo. ¿Vale? Ese es principalmente el objetivo. ¿Vale? Entonces, realmente, si no cumple las condiciones, te meten en una cuarentena. Y me da igual en qué roseta de mi red pueda pinchar, que básicamente voy a estar en estas condiciones. ¿Vale? Ya veremos luego las implementaciones, porque hay múltiples. ¿Vale? Evidentemente, NAP es una idea que ha provenido de Microsoft, pero no es la única existencia del mercado. Tenemos Cisco su implementación NAP, pero hay también interacción entre diferentes proveedores. De hecho, NAP supuestamente o inicialmente estaba planteado para ser un soporte sobre Windows 2008 y como clientes Windows Vista y Windows X, pero actualmente Macintosh, Linux y otros elementos del mercado pueden ser también clientes de este sistema NAP. Y puede haber una integración NAP-NAC, es la solución Cisco equivalente a la solución NAP-Microsoft, con lo cual se va a convertir en una especie de estándar dentro de la protección de redes que se intenta llevar a todos los estamentos dentro de la informática. ¿Vale? Pues bueno, luego ya veréis con qué sistemas se encuentran actualmente integrados y cómo realmente llega a funcionar. ¿Vale? ¿Qué es NAP? Pues lo que vamos a tener es una serie de políticas con unas reglas. Las reglas son las máquinas que están en mi red, tienen que tener estas condiciones. ¿Vale? Entonces, estas reglas, de una otra forma, van a ser controladas por alguien. ¿Ese alguien qué puede ser? Pues pueden ser múltiples tipos de dispositivos. ¿Vale? Uno de ellos puede ser un dispositivo tipo de wireless, ¿vale? Un punto de acceso que tenga implementación 802.1X para sistemas de autenticación y que pueda variar con dos servidos radios. Perfectamente. Él puede tomar los datos y decirle a un cliente, ¿cumples o no cumple las condiciones? Y si no cumple las condiciones, te encuentras en esta situación. ¿Vale? Puedan ser también, por ejemplo, dispositivos, a lo mejor, de comunicaciones vía VPN, vía RAS. También pueden ser implementaciones tipo NAP. También pueden ser, evidentemente, servidores o switch. Hay múltiples tipos de dispositivos que nos pueden aportar esas funcionalidades. Que son capaces de recoger la información recibida, evidentemente, por un cliente y, en base a las reglas, determinar dónde entraría, dónde no entrarían, qué pueden hacer o qué no pueden hacer. ¿Implica cambio de arquitectura hardware? Evidentemente, un switch de los que podamos tener, a lo mejor, las empresas, de los normalitos, no lo vale. ¿Vale? Tienen que tener unas características especiales y necesitamos unas características especiales para este tipo de elementos. ¿Vale? Básicamente, estas políticas serán enviadas a un repositorio, un tipo de servidor, que será encargado de determinar si sí, si no, qué puedo o qué no puedo hacer. ¿Vale? ¿Cuáles son los componentes? Pues hay una serie de elementos dentro de los componentes que son vitales. ¿Vale? Si lo evaluamos desde el punto de vista de Microsoft, con lo que sería Microsoft, lo que tenemos es un proceso de validación del estado de salud, ¿vale? Donde en el cliente se le dice, ¿cumples, no cumples? Estos son mis valores, toma mis valores. Y luego ya me dirán, si cumplo o no cumplo las condiciones. ¿Vale? Tenemos también la capacidad de aplicar remedios. ¿Qué implica? Oye, es que no cumplo las condiciones. ¿Qué puedo hacer para cumplirlas? Puedes hacer esto. Y la aplicación de remedios puede ser automatizada. Oye, mira, es que resulta que tienes un antivirus pero no está actualizado. Te puedes conectar aquí, actualizarte tu sistema antivirus y de esta casa cumplir mis condiciones. O se ha parado un firewall y automáticamente levantar el firewall. ¿Vale? Resulta que tiene firewall pero resulta que no está activado. Pues vamos a levantarlo. ¿Vale? O incluso, pues, si no cumples las condiciones, te limita el acceso. Solamente puede llegar a esta máquina, a esta máquina, a esta máquina, que resulta que son los que tienen las condiciones para que tú puedas cumplir tu estado de salud. ¿Vale? Eso va centralizado en un servidor que es el NPS. Luego ya veremos lo que es el NPS, cómo funciona. Y tenemos una infraestructura, una serie de elementos, como puede ser el suite, el FCP, el terminal server, que son los encargados de recopilar esa información y hacer que se cumplan o no se cumplan o determinar que se puede o no se puede llegar a hacer. ¿Vale? Esta es básicamente la arquitectura. Tenemos un cliente. Este cliente lo que va a tener es un agente. Necesitamos un agente de los clientes. Y lo que va a recibir el cliente son las condiciones que serán parametrizables y serán enviadas posteriormente al servidor para evaluar si se cumple o no se cumple las condiciones. Y lo que tenemos es un agente de cuarentena que nos indicará en algún momento si hemos cumplido o no hemos cumplido las condiciones. ¿Vale? Esto es básicamente la funcionalidad en el cliente. ¿Vale? Esta información de una plataforma es recogida y enviada posteriormente al elemento encargado de recopilación de la información de estado de salud que será el que determinará qué es lo que puedo o lo que no puedo hacer en la red en función de los parámetros de estado de salud que hayan sido recuperados por el SHA o el sistema de salud ayer. ¿Vale? Bueno, pues esta información, cuando yo la he enviado y si resulta que no he cumplido las condiciones, se me aplicarán mediante una vía de servidores de remedio las condiciones para que pueda llegar a cumplirlas. ¿Vale? Se puede dar otra circunstancia. La otra circunstancia es que mi cliente no tenga ningún agente encargado de recuperar el estado de salud. Pues se propondrá otra serie de circunstancias o otro estado para aquellas máquinas que no tienen ni cumplimiento de condiciones ni tienen la gente para cumplirlos ni nada. Entonces se puede establecer qué pasaría si cumple las condiciones, no cumple las condiciones o directamente no me ha pasado las condiciones. Es parametrizable y luego ya veremos un ejemplo a nivel práctico de cómo se puede producir esa circunstancia. Básicamente luego esta sería la parte cliente y no todo tenemos la parte servidor. Tenemos unos servidores que son los que controlan el estado de salud y una serie de políticas donde digo que cuándo cumple, cuándo no cumple y cómo serían los estados para cada una de las condiciones posibles. ¿Vale? Bueno, pues esto es básicamente en que está distribuida. El, digamos, la parte básica y fundamental dentro de la arquitectura actualmente la tenemos en un servidor, el NPS. Este es el que sustituye al antiguo IaaS en Windows 2003, ¿vale? Es su evolución que sigue cumpliendo la funcionalidad antigua del IaaS y actualmente también en Windows Server 2008 nos da las características para que sea servidor NAP. ¿Vale? Es el encargado de recopilar la información enviado por los diferentes dispositivos que a su vez se lo habrán enviado los agentes de los clientes y determinará cuál es la posición de cada uno de los clientes. ¿Vale? Además de eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues si tenemos una arquitectura con directora activo, ahí se van a generar las cuentas de usuarios y equipos para validar si eres quien dice ser, no eres quien dice ser. Tendemos un servidor de salud de certificados porque puede ser que lo que me interesa a mí es que cuando una máquina esté entrando le dé un certificado para validar su estado de salud o porque quiero que hable cifrado conmigo o hable cifrado con esta máquina de tal forma que te vean un certificado porque la única forma de que puedas estar en mi red es que montes IPsec y hables IPsec con todo el mundo y para poder al IPsec vas a quitar este certificado. ¿Vale? También tenemos servidores de remedio, pues por ejemplo los que tendrán las autorizaciones, los servidores de autorización antivirus, la SEPO y todo lo demás. ¿Vale? Y luego, pues bueno, un servidor de políticas que será encargado de validar y de controlar si cumples o no cumples esas condiciones. ¿Vale? ¿Cómo se validan las condiciones? Bueno, pues realmente lo que se hace es que los equipos parametrejan las condiciones exigidas por el servidor. Para poder estar en la red, pásame cuáles son las condiciones de esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Yo te lo paso. Entonces, las posibilidades son, ¿cumplo las condiciones? Puedo ganar acceso ilimitado. O las otras posibilidades es que no las cumplo. Y si no las cumplo pueden ser por dos motivos. Porque evidentemente no las cumplo o porque no he pasado mi estado de salud. Y no paso mi estado de salud porque no tengo los agentes correspondientes o si alguno lo está pensando, las condiciones han sido manipuladas en tránsito. Hay una serie de mecanismos de cifrado y de CRC que se encarga de controlar si ha habido una posible manipulación de las condiciones de salud que el agente debería haber enviado hacia ese servidor. ¿Vale? Bueno, en principio, también puede haber excepciones. Es decir, máquinas que de otra forma no quiero que cumplan condiciones y de tal forma que cuando estén automáticamente o entran en la red por una serie de criterios como puede ser certificado o demás, automáticamente están estructurados de NAP y puede acceder a toda la red. ¿Vale? ¿Aplicaciones de remedio? Pues si hay máquinas que no cumplen las condiciones, lo que puedo hacer es que la cumplan. ¿Cómo? O bien manualmente porque les indique vía URL, vía web o algún método la forma en la cual podían llegar a conseguir esas actualizaciones o aquellas funcionalidades que no han cumplido o bien mediante procedimientos automatizados. Vía, por ejemplo, centro de salud que puedo llegar a levantar el antivirus, iniciar el procedimiento de actualización mediante Microsoft Update o una serie de condiciones que me permitirán hacer que la máquina cumpla las condiciones necesarias para poder estar dentro de mi red. ¿Vale? Además, pues luego ya veréis que se notifican, se realizan las notificaciones y demás. ¿Vale? Básicamente, ¿cómo va a trabajar? Pues lo que tendremos es una arquitectura. En este caso, está previsto cliente Windows, que es tu obra que hay en la práctica, pero también podemos tener clientes tipo Linux o otros entornos. Entonces, lo que tendremos es que estos pasarán unos parámetros de estado de salud a una serie de dispositivos posibles. Puede ser desde router, switch o servidores que serán los encargados de recopilar esa información. Esto se encargará de enviar la información al servidor NPS que será el encargado de determinar en base a las políticas que yo he implementado en mi sistema si estas máquinas van o no a cumplir las condiciones exigidas para poder estar dentro de la red. ¿Vale? Es posible que determinados parámetros sean anocionados al director activo y sean accedibles del director activo y al final lo único que se decide es cumples o no cumples. Si no cumples, accedes a una red de cuarentena y si cumples las condiciones, simplemente tendrás acceso a toda la red. ¿Vale? Los escenarios son múltiples. ¿Vale? Posibilidades. Un escenario tipo IPSec. ¿Vale? O implementación con autenticación 800-2009X, el típico que se puede utilizar con tecnología switching para la generación de VLANs. ¿Vale? O también cuando estamos accediendo vía VPN, si cumples o no cumples las condiciones para poder estar. Y si eres un cliente que no has cumplido los parámetros de salud, pasarás una VPN de cuarentena hasta que las cumplas, sin acceso a toda la red de organización. O el que voy a hacer yo, que bueno, por tiempo es el más simple de hacer y también es el que se puede ver más rápidamente, el tema del DHCP. Pues ver cuando un servidor de DHCP puede dar una IP y permitir el acceso a toda la red o a parte de la red en función de las condiciones de salud que pueda tener una máquina. ¿Vale? Bueno, pues son algunos de los diferentes escenarios que ya se empiezan a implementar en las empresas y que bueno, de una plataforma ya estamos empezando a ver resultados evidentes. ¿Vale? Bueno, pues estos serían diferentes ejemplos. ¿Vale? Pero bueno, como realmente el camino está andando, lo que más me interesa es enseñaros la práctica que vamos a ver y cómo va a funcionar. Básicamente lo que vamos a tener es un escenario en el cual tenemos un cliente, un servidor de DHCP que a su vez, pues por motivos de evitar múltiples máquinas, va a ser además servidor de NPS, ¿vale? Y luego lo que tenemos es un director activo con un dominio que será nuestro servidor de RHCP. Entonces básicamente, ¿el cliente qué es lo que va a hacer? El cliente en un escenario habitual, existía la cuarentena previamente a que existiera la función NAP, podría solicitar una dirección IP y el servidor de DHCP le podría decir quién eres tú, cómo eres, qué no eres, evidentemente todo mediante un mecanismo de scripting solicitando valores de registro, era un poco, pues bueno, más arcaico, más pesado, había que cambiar los scripts, pero se podía llegar a haber conseguido en su momento este posible establecimiento de la cuarentena para determinar si te doy o no te doy un IP, ¿vale? Evidentemente esto ha cambiado desde que hemos introducido la figura de Windows Server 2008 que tenemos, el cliente solicitará un IP, el servidor de DHCP solicitará los patrones de estado de salud de la máquina y en función de esos patrones te doy un IP, no te la doy, o si te la doy pero resulta que te paso unas tablas para determinar con qué máquinas puedes solamente comunicarte y te indicaré cuáles son tus servidores de remedio para que puedas o no puedas estar en mi red, ¿vale? Bueno, esto es básicamente el escenario que vamos a ver ahora, este es el escenario que vamos a representar sobre máquinas virtuales y bueno, y vamos con ello. Bueno, para que veáis el escenario, lo que tenemos es lo siguiente, tenemos un servidor Windows 2003, este va a ser nuestro controlador de dominio, básicamente solamente va a hacer una funcionalidad, servidor de remedio, vamos a tener una máquina que originalmente no cumple las condiciones, vamos a ver que la máquina no puede contactar con el controlador de dominio, pero resulta que la máquina la quiero meter dentro del dominio, con lo cual lo que voy a conseguir posteriormente es permitir que mi servidor NPS permita que el cliente pueda comunicarse con el director activo para que la máquina pueda entrenar el dominio, se le pasan unas políticas y con esas políticas poder establecer el cumplimiento del estado de salud que requiere el servidor NPS. El servidor NPS va a ser un Windows Server 2008, está integrado actualmente en el dominio, este es el servidor NPS, ¿cómo va a pedir las peticiones de estado de salud? Pues lo vamos a hacer a través de un HCP, no me ha querido un suite, puede haber sido un servidor de terminal, un suite u otra serie de elementos, pero bueno, el propio servidor de HCP que incorpora Windows Server 2008 puede ser el servidor encargado de recoger el estado de salud de las máquinas y el cliente va a ser este Windows Vista que será el que solicite la dirección IP, ¿vale? Entonces, el objetivo será inicialmente el cliente va a solicitar una IP, ¿vale? Yo sí voy a permitir que se le dé una IP, solo que como no cumple el estado de salud no va a poder acceder a toda la red, ¿vale? Posteriormente ya iremos viendo cómo se puede solicitar el servidor de remedio, cómo haremos que el cliente consiga el estado de salud y finalmente veremos cómo el cliente al final se le ha aplicado todas las políticas, se le ha aplicado toda la funcionalidad y están dentro de la red con todas las condiciones posibles. Bueno, pues vamos a ello. En principio tengo el montado servidor en EPS, ¿vale? Únicamente lo que no está desconfigurado, está hecha la instalación de siguiente, 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 esto es lo que quiero. Entonces, dentro de la configuración del EPS lo que tenemos es una serie de directivas, ¿vale? La más importante son las directivas de red, dentro de la directiva de red, en el sistema del RRAS o en el servidor VPN que teníamos anteriormente, lo que determinamos es qué clientes podían hacer a nuestro VPN, cuál no, quién podía acceder vía mercado telefónico. La extensión actual del EPS me va a permitir determinar una serie de políticas para el cumplimiento de condiciones de estado de salud. De tal forma que en esta misma directiva de red yo puedo determinar si la máquina cumple condiciones, entonces quiero que haga esto, si la máquina no cumple de condiciones, quiero que me haga esto, otro. Y si resulta que no tienes agente, no, pues quiero que me hagas esto, otro diferente, ¿vale? A su vez también lo que tenemos aquí es las condiciones del acceso a redes, ¿vale? ¿En qué se basan las condiciones? Pues lo que tenemos es una serie de validadores de mantenimiento. Estos validadores de mantenimiento tengo el sistema pues por defecto con un solo validador de mantenimiento que es el que me proporciona originalmente Microsoft para comprobar el estado de salud de las máquinas. Entonces, ¿qué es un valor de mantenimiento? Pues dentro de las propiedades lo que yo puedo determinar son condiciones. Por ejemplo, un Windows Vista, ¿qué puedo controlarle? Con el básico, ¿vale? Pues que tenga hardware, que tenga antivirus y que esté actualizado, que tenga spyware esté actualizado, que tenga actualizaciones automáticas habilitadas o incluso, pues bueno, una serie más de restricciones que le puedo imponer, ¿vale? Es lo base. Existe un kit de desarrollo para poder ampliar esto. Terceros, están desarrollando más funcionalidades. De hecho, empresas de antivirus ya han desarrollado funcionales adicionales, no solamente para que se teste si es un antivirus, si hay un antivirus, si no. Ahí está antivirus, esta versión y está actualizado. Es decir, hay una extensión completa de todas las condiciones de estado de salud que se pueden llegar a parametrizar. En mi escenario, quiero algo muy simple. Entonces, lo único que quiero controlar es que la máquina tenga firewall. ¿Vale? Con lo cual, la única condición para que una máquina esté en mi red, te dé una IP y puedas acceder a todo el sistema, es que tengas un firewall dentro de ese entorno. ¿Vale? Y lo único que tengo que hacer es decirle a mi servidor que va a funcionar como servidor NAFTA. ¿Y eso cómo se hace? Pues es tan simple como este. Lo vengo aquí y quiero configurar NAFTA. Entonces, él me preguntará ahora para qué escenario. Entonces, tengo múltiples tipos de escenarios, como os comentaba, bien por DHCP, para IPsec, para redes cableadas con 802.1X, Switch con VLAN, por inalámbrica, VPN, Terminal Server. Existen más extensiones. Extensiones amplían los diferentes tipos de escenarios en los cuales puedo ya utilizar NAF. En mi caso, quiero utilizar NAF con un servidor de tipo DHCP. ¿Vale? Pues nada. En el caso de que quisiera realizar una autentificación de tipo radios para autenticiar la máquina por certificados, lo podía hacer aquí indicando cuál sería mi servidor radios. Pero como tengo la máquina integrada en el dominio, no necesito en este caso autenticación vía radios, puesto que la autenticación se va a realizar automáticamente contra el controlador de dominio. ¿Vale? En el caso de que tuviera más de un servidor de DHCP con múltiples rangos, podría decir, para este rango sí, para este no, para este sí, para este no. Como solamente tengo uno, no hace falta indicarle nada. ¿Vale? Y también podría indicarle para qué grupos de equipo se le podría conceder o denegar la funcionalidad de NAF. De tal forma que estas máquinas no requieren NAF y el resto de máquinas se requieren que se les controle NAF. ¿Vale? El no incluirá ninguna implica que todas las máquinas que soliciten un IP, un servidor de DHCP, se les va a solicitar cumplimiento NAF. Bueno, pues ya está. Lo último que le diría es, aquellas máquinas que no han cumplido las condiciones, les puedo ofrecer servidores de actualización a esos servidores de remedio. De momento no voy a concederle ninguna, para que veamos realmente que la máquina está, a pesar de que yo lo voy a dar una IP, no va a tener acceso a ninguna máquina. Una vez que yo te diga que vas a tener posibilidad de acceder a unos servidores de remedio, veremos posteriormente que la máquina pueda acceder a esos servidores de remedio correspondiente que yo haya permitido. Bueno, pues ya está. ¿En qué me voy a basar? Como no tengo otro, en el validador de mantenimiento de seguridad de Windows. Es decir, el DHCP lo que va a hacer es, va a solicitar cuáles son los validadores de mantenimiento que lleve habilitado, en este caso la única condición que yo tengo es que las máquinas tengan firewall activo, y en este caso es lo único que se parametrizará. Si hubiera yo desarrollado alguno otro, o de una otra forma hubiera integrado alguno de terceros, estarían ahí y determinaría cuál es el que quiero utilizar para determinar si quiero o no cumplimiento de NAP. Bueno, pues finalizamos y ya tenemos. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado básicamente es que se me han planteado tres políticas. NAP compatible, NAP no compatible y NAP no compatible con NAP. ¿Qué está una de ellas? NAP compatible, cumplo las condiciones de salud. NAP no compatible, no cumplo las condiciones de salud. NAP no compatible con NAP, no me pasa estado de salud, ¿por qué la máquina no tiene levantado la gente NAP que me pasaría su estado de máquina? Pues serían las tres condiciones previsibles. Cada una de ellas, evidentemente, si cojo una por ejemplo, y la vemos, pues aquí tenemos una parte que es cumplimiento NAP, ¿vale? Bueno, pues estas máquinas tendrán un acceso limitado y solamente le permitiré, esta serie de las máquinas que no cumplen el estado de salud NAP, lo que tengo es que permitiría un acceso limitado y solamente les permitiría ir a un grupo de máquinas que de momento no hay ninguna máquina establecida como un servidor de remedio, ¿vale? Importante determinar una cosa, está puesto que se recorrega automáticamente, consecuencia que veréis posteriormente. Yo voy a intentar deshabilitar mi firewall, pero según se deshabilita, el sistema me va a intentar corregir automáticamente ese estado y va a intentar habilitarlo automáticamente, ¿vale? Ya habréis luego ese procedimiento totalmente manual que se produce. Bueno, pues vamos a ver la configuración. Bien, el servidor NAP lo tengo configurado, ¿vale? Inicialmente no tengo nada que hacer, luego lo que haremos será la modificación del servidor de remedio. Pero sí necesito hacer una pequeña modificación en el de HCP, ¿por qué? Porque al de HCP le tengo que especificar que él tiene que hacer cumplir esas condiciones, cosa que actualmente él no sabe. Así que, inicio todos los programas, bueno, tengo ahí las herramientas administrativas, me voy al servidor de HCP y básicamente lo que le voy a decir es lo siguiente. Voy a sacar las propiedades y le voy a decir, en las propiedades del ámbito, que si no, protección de acceso a redes, habilito NAP para este ámbito. De tal forma que cuando alguien te pide un IP y yo concedo un IP de este ámbito, no solamente te voy a dar un IP, sino tu estado de salud. Y en base a tu estado de salud cumplirás o no cumplirás las condiciones, ¿vale? Para que sea un poco más visible, voy a hacer una cuestión. Aquí lo que tendríamos sería, ya estaba puesto la dirección IP del servidor de DNS que yo te ofrecería y el nombre que yo te ofrecería en caso de que si tuvieras estado de salud y lo hubieras cumplido, ¿vale? Ahora te voy a pasar unos datos en el caso de que no cumplas el estado de salud para que tú puedas perfectamente identificar esa información, incluso pasarte unos parámetros que puedan ser diferenciales. ¿Eso cómo se hace? Pues vamos a dar opciones y aquí en opciones tengo unas avanzadas que son dentro de la clase correspondiente, tenemos una que es la clase de protección de acceso a redes. ¿Qué implica esta clase? Pues los parámetros y las opciones de configuración de HTTP que yo daría a una máquina que no cumpliera las condiciones de salud. Vale. Valores que te voy a dar. El servidor de DNS, que en este caso si quiero que sea real, 192.168.01 y el dominio DNS, que en este caso en vez de informática 64.hole te voy a dar el de cuarentena.informática64.hole. De tal forma que las máquinas que no cumplan nada, vendrán identificadas con el nombre de dominio cuarentena informática 64.hole. Vale, pues aceptamos. En principio el DHCP ya lo tengo configurado. Pues vamos al lío. Bueno, pues inicio. Ejecutar CMD. Inicialmente esta máquina ya tiene una IP fija asignada. Lo único que voy a decirle es que solicite una IP de forma dinámica. Esto es lo que dice Chema siempre de el riesgo de utilizar Vista. Bueno, botón derecho, propiedades y vamos a decirle al protocolo TCP version 4 que utilices una IP automáticamente y que el DNS también lo tengas automáticamente. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues ahora yo soy cierto en IP. Vale, me ha dado la IP 192.168.0.20. Es dentro del rango asignable. Le había puesto al DHCP que diera entre la 0, entre la 20 y la 100. Pero si os fijáis, el nombre DNS que tengo asignado es cuarentena.informática64.hole. ¿A qué es debido? Es debido a que todavía no tengo activo el agente de cuarentena. Y como no tengo, perdón, el agente NAP. Y como ha hecho el DHCP decirme, macho, tú estás en la cuarentena y no puedes ver toda la red. Vamos a ello. PIN 192.168.0.20. A pesar de que es el DNS, mi máquina no está capaz de llegar a la 0.2. ¿Vale? Bueno, pues algo está pasando raro. Claro, lo que está pasando raro es que en este caso el DHCP me ha pasado unas rutas para evitar que yo pueda llegar a determinadas redes. Bueno, pues... ¿Cómo consigo llegar a la 0.2? Pues la única forma sería que el DHCP me dejar. ¿Y cómo no me puede dejar? Pues básicamente de una gran forma. ¿Vale? El DNS de aluno, perdón. Vale, aquí está. ¿Vale? Estoy intentando llegar a la 1 y no puedo llegar a la 1. ¿Vale? Entonces básicamente la única forma es que el servidor NAP me diga a mí que el servidor DNS para mí es un servidor de remedio. ¿Y por qué va a ser un servidor de remedio? Porque esta máquina actualmente no está en el dominio. Y para que cumpla las condiciones se lo voy a pasar todo mediante política. ¿Vale? De tal forma que una vez que esté en el dominio me pasarán las condiciones, veré si cumplo o no cumplo, me levantará la gente NAP y será todo un poco más automático que tener que estar levantando el servicio manualmente, pasando el servicio manualmente y todas funcionarían automáticamente. Para poder llegar al director activo y poder estar en el director activo necesito contactar con el controlador de dominio que es la 0.1 y necesito contactar con el DNS para poder registrar el nombre DNS y poder conocer el nombre de la resolución DNS del dominio que también está en la 0. ¿Vale? Con lo cual el 0.1 obligatoriamente se tiene que convertir en un servidor de remedio. Así que, servidor de actualización, botón derecho nuevo y le vamos a dar servidor DC. Y el servidor DC es la 192.168.0.1. Aceptamos y tanto la configuración no compatible con NAP, que es el estado actual de la máquina, le voy a indicar que el servidor DC es un servidor de remedio y para aquellas máquinas también que me pasen los datos de la configuración NAP, es decir, su estado de salud, pero no lo cumplan, pues también te voy a decir que el servidor DC es un servidor de remedio. ¿Vale? Bien. ¿Cuándo mi máquina se va a enterar de que este es un servidor de remedio? Pasado un tiempo, si tuviera el agente NAP, el agente NAP cada cierto tiempo está consultando si ha habido modificaciones en los controles míos o, en este caso, como no tengo el agente NAP, solamente hay una forma de que yo me entere de las no características, es que solicite nuevamente una dirección IP o bien renueve la IP existente. Así que ipconfig barra renew. ¿Vale? Sigo estando en la cuarentena, básicamente porque sigo sin tener levantado el agente NAP, ¿vale? Pero si ahora yo intento una conexión con la dirección 1, con la IP 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, ya tengo respuesta porque se ha convertido en un servidor de remedio para mí. ¿Vale? Bueno, pues para automatizar el proceso de que se levante el agente, de que se pasen una serie de parámetros, lo que voy a hacer es básicamente configurar una política que se le pasara a esta máquina cuando la máquina enrique el dominio para que automáticamente se le habilitan todas las condiciones necesarias para poder ser cliente. ¿Vale? Cosas que necesito. Primera, que el servicio de agente NAP se le levante automáticamente de nada más arrancar la máquina. ¿Vale? Pues bueno, eso se lo puedo pasar por política, no hay ningún problema. Así que voy a modificar la política predeterminada y dentro de directivas, configuración de Windows, configuración de seguridad, servicios del sistema, aquí tengo un servicio que es el de agente de protección NAP. Agente de protección NAP. Con lo cual lo que quiero es que a estas máquinas automáticamente se le habilite el agente NAP. ¿Vale? Bueno, pues primera condición. Segunda condición. No solamente vale que el agente esté levantado, sino el agente tiene que saber para qué tipo de servicio tiene que pasar parámetros. Porque no es lo mismo pasar parámetros para un DHCP que para un terminal que para un... Entonces lo que le tengo que indicar a la gente es que oye, los parámetros que vas a pasar resulta que son para un servidor de HPP. Tengo una serie de directivas en la política de protección de acceso a redes en las cuales yo puedo configurar el cliente NAP. ¿Vale? Aquí una serie de más de condiciones, pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, lo único que le voy a decir es que habilitas el cliente cumpliendo para DHCP. Así que si un DHCP te pregunta, tú le das tus parámetros. Bien. Y la tercera cuestión ya es fijoretería mía. Las máquinas Windows Vista, cuando entran un dominio, pierden el centro de seguridad. Realmente no lo pierden. Dejamos de verlo. Entonces lo que yo quiero es que se vea el centro de seguridad básicamente por una cuestión. Para que cuando veáis cómo se deshabilita el firewall, el sistema de remedio automático veréis que automáticamente el firewall se va a levantar. ¿Vale? Pues esto simplemente es una plantilla administrativa que se encuentra dentro de componentes de Windows. Y aquí hay un componente de Windows que es el centro de seguridad. Y lo que vamos a hacer es habilitado para aquellas máquinas que estén en el dominio. Muy bien. Pues en principio la política ya está configurada. Pues vamos a ello. Pues lo que queremos es lo siguiente. Es que mi máquina le entre el dominio, simplemente para poder recuperar esa política y todas las funcionalidades. Y esto no es. Botón derecho, propiedades. Y en cambiar la configuración vamos a decirle que el dominio que va a pertenecer es informática. 64.hot. Usuario administrator. Todos aquellos que habéis visto a mi hijo y demás ya sabéis la contraseña que utilizamos siempre. Seguridad la justa. Nada. Rediciamos la máquina y a ver qué pasa. Cosas que van a pasar. Primero, evidentemente la máquina está metida en el dominio. ¿Vale? Segunda circunstancia. Según esté arrancando se me va a pasar una política. La política me va a exigir que se levante el agente NAP. ¿Vale? Por lo primero que hará se levante el agente NAP. Como tendré contacto con el DHCP, el DHCP me va a pedir mi estado de salud. Y el agente NAP le debe pasar el estado de salud al servidor DHCP. El servidor DHCP comprobará vía servidor NPS si cumplo o no cumplo las condiciones. Que la única condición es que tenga el fálgolo habilitado. Por defecto lo tiene habilitado. ¿Vale? Con lo cual me dejará pasar a toda la red. Es decir, pasaré de estar en la red de cuarentena.informaticas64.pol a estar en toda la red. Informaticas64.pol. ¿Vale? Bien. Una vez que hayamos comprobado eso, ¿qué es lo que haremos? Intentaré parar el firewall. Circunstancias. Si todo va bien, se debe levantar automáticamente sin que yo haga nada. ¿Vale? Bueno. Una vez que hayamos probado eso, ¿qué es lo que probaremos? Te voy a pedir una condición que nunca vas a poder cumplir. Que tengas un antivirus habilitado. Esta máquina no tiene antivirus. ¿Vale? Esta máquina entonces automáticamente debería pasar a un estado que es no cumple las condiciones. Y hasta que no tengas antivirus no puedas pasar a toda la red. Con lo cual me pasará nuevamente a la red de cuarentena. ¿Vale? Bueno, pues vamos a esperar un poquillo. Dos minutillos a que arranque la máquina Windows Vista. Y mientras tanto, os acabo de contar una cuestión importante. ¿Vale? Bueno. ¿Qué pasa con NAP? Pues NAP evidentemente es una solución inicialmente Microsoft, pero existe integración con soluciones de terceros. NAP de Cisco. El agente con cliente NAP ya está también para sistemas Linux. Existe integración con arquitectura hardware de diversos fabricantes. ¿Vale? Dentro de la integrabilidad, una de las cosas que creemos que más van a explotar es precisamente esta integración NAP-NAP de Cisco con Microsoft. De tal forma que los servidores, los switch y los routers Cisco serán los encargados de recuperar la información de cumplimiento NAP y mediante una arquitectura. ¿Vale? Será los encargados, será esta arquitectura y un protocolo de autorización de credenciales de host. Será el encargado de pasar la información al servidor NPS con lo cual se produce ahí realmente esa integración. ¿Vale? Ya existen demos desarrolladas. Las podéis encontrar en internet. Ya existen papers que explican cómo hacer ese desarrollo. Y esta, pues bueno, más o menos a día de hoy son aquellas empresas que ya están utilizando, ya han creado tecnología, ya han creado hardware, han creado software, han creado cumplimientos, han creado políticas, han ampliado las políticas existentes y actualmente, pues bueno, ya están dentro del compromiso de protección de acceso a redes y están dando funcionalidad a esta protección de acceso a redes. ¿Vale? Si tenéis algún producto de este tipo, pues seguramente ya hayan sacado algo que se pueda integrar dentro de la protección de acceso a redes. Bueno. Creo que el visto ya ha arrancado. Bueno, pues... Vamos a apoyarnos en el dominio. Vale. La primera circunstancia es que veremos ahora un icono identificativo como que estamos en una red protegida mediante NAP. ¿Vale? Es icono, además de esa visualización in situ de que estamos en una red protegida, será también el encargado de indicarme en qué estado me encuentro, si no cumple alguna condición, no cumple alguna condición. En principio la venta de los usuarios y quiero que solamente lo veas a los administradores, mediante políticas también tengo esa posible posibilidad de determinar quién lo ve y quién no lo ve. De ahí que me informará, si no cumplo las condiciones NAP, ¿qué debo hacer para cumplirlas? Si resulta que no tengo un software, me indicará cuál es el software que tengo que instalar. Y también es posible, vía políticas, indicarle cuál es la ruta donde encontrar ese software para instalarlo en mi máquina. ¿Vale? Pues, desde una URL, instalar un antivirus que lo encuentres en tal sitio, si no está actualizado el sistema, también me indicará que mi producto no está actualizado y la forma que tendría para actualizarlo y demás. ¿Vale? No sé si se verá bien, voy a intentar... ¿Vale? Bueno, este es el... la protección. Actualmente se está acabando de completar la política, todavía no ha sido completada. ¿Vale? Es un procedimiento y más la primera vez, pues que bueno, que suele ser un poco más lento. ¿Vale? En principio, aquí tengo el agente NAP que me estaría indicando de la situación actual que tenga la máquina. ¿Vale? Pues me dice que, bueno, que tengo un agente que es el encargado del mantenimiento de la subida de Windows y me dice que nada, que es el que se va a encargar de comprobar la compatibilidad del equipo con la directiva. ¿Vale? Y me dice que actualmente este equipo cumple con los requisitos de esta red. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Si todo hubiera ido bien, en principio la máquina debería haber pasado de la red de cuarentena, de la MCMD, a la red de informática 64. ¿Vale? Sigo manteniendo mi IP, solo que he pasado una red de cuarentena o otra. ¿Vale? Circunstancia, ¿por qué? Pues porque evidentemente cumplo la condición y cumplo la condición simple y llanamente porque tengo el firewall habilitado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué pasaría si yo deshabilitar ese firewall. Bueno, pues aquí tengo el firewall de Windows. Está habilitado. Pues bueno, vamos a cambiar la configuración. Desactivado. Voy a ampliar un poco la pantalla. Yo lo desactivo. Evidentemente, esto lleva implícito que yo no cumpliría con la condición en la, pero automáticamente el sistema se encarga por la situación automática de intentar remediar la circunstancia de levantar mi firewall. Entonces, la única condición para estar en la red es tener el firewall o tenerlo o tenerlo o tenerlo. Si no lo tengo, se levanta. Y si por algún motivo dado lo he desactivado o lo he parado los servicios y es imposible que el sistema pueda llegar a levantar mi firewall, la única condición es que pasaría la red de cuarentena. ¿Cómo lo podemos comprobar eso? Pues haciendo que el cliente le solicitemos una condición que evidentemente a día de hoy no puede cumplir. Y esa condición es que tenga antivirus. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Dentro de los validadores de mantenimiento del sistema, le voy a decir que necesitas tener una aplicación de antivirus. ¿Vale? Bueno, pues aceptamos, aceptamos. ¿Vale? Esta información va a llegar al servidor de HCP. El servidor de HCP la va a procesar y se le enviarán a todos aquellos clientes del HCP que hubiera solicitado la información. Evidentemente, como comprenderéis, el proceso no es automático. ¿Vale? Se tarda un axol de tiempo. ¿Vale? Normalmente suele pasar entre dos minutillos, tres minutillos, pero vamos muy justos. Lo que voy a hacer es forzarlo. ¿Vale? Y la única forma de forzarlo, o alguna de las formas de forzarlo es la siguiente. Como siempre, que va por un HCP. Renew. Vale. Y me dice que mi equipo no cumple con los requisitos de esta red. Con lo cual estoy limitado y habrá pasado una red de cuarentena. ¿Circunstancia? Nuevamente me aparece que estoy en cuarentena.informatica64.hold. ¿Vale? ¿Vale? Aquí lo vemos. Y aquí me debería indicar el problema por el cual no cumplo. ¿Vale? Y me dice que Windows no detectó ningún programa antivirus compatible con el centro de seguridad de Windows. Como no lo he programado para que me vaya a ninguna red, que me descargue en un antivirio ni nada, al principio no va a hacer nada. Simplemente me pasa la red de cuarentena hasta la espera de que yo habilite o instale un antivirus, lo actualice y haga todas las condiciones necesarias. ¿Vale? Bueno, pues básicamente estas son las funcionalidades SNAP y esto es como trabaja. Lo hemos visto en escenarios de HCP. Los escenarios son totalmente extensibles. VLANs, con switch, router, VPN, terminal y en muchos escenarios también que se está utilizando actualmente con una tecnología que, bueno, quizás no ha llegado al 100%, que es en entornos wireless. Podrís ver que todavía ahí es una amplitud mayor, sobre todo en el hecho de que una máquina wireless que esté haciendo vía wireless que esté en mi sistema debería estar bajo una condición de salud. A día de hoy, pues bueno, se puede llegar a hacer, pero todo mediante script. Son jarragosos, son engorrosos. Yo en algunas empresas lo he montado con script. Al final resulta que cada vez que cambie una condición te tienes que currar un nuevo script. Resulta que esto es incompatible con tal. Esto evidentemente simplifica la vida, es mucho más fácil. Y tenemos la ventaja de que muchos fabricantes se están integrando actualmente con la solución con lo cual al final se habrá implementado. Ya lo tengo en preproducción en algunas empresas, en algunos laboratorios. Esperamos ya montarlos definitivamente. Los resultados ahora son bastante buenos. Y vamos a quitar un problema encima que es el tema de redes que se pueden escufear, redes en las cuales puede haber técnicas de envenenamiento, de envenenamiento y estos más o menos algunos de los objetivos previsibles que tenemos vía NAP. ¿Limitaciones? Evidentemente también las tiene. No todo es sordo. Primero, en principio no está diseñado para asegurar las condiciones a través de un usuario malicioso. Es decir, si un tío pilla una máquina que cumple las condiciones NAP, esta es la máquina. Porque en principio las condiciones están pensadas para equipo, no para usuario. Se presupone que en su momento va a haber una extensión, pero implicará características biométricas, decisiones, tomar decisión de si el usuario que está sentada en la máquina es o no es. Y bueno, eso evidentemente es un progreso que se tiene que tener en el futuro. Con lo cual, ahora mismo no podemos prevenir el acceso de una máquina que sí cumple todas las condiciones NAP. Segunda circunstancia, no está diseñado para prevenir conexiones en entornos donde no sea de aplicación y los controles. Es decir, si yo tengo una red muy buena, me he comprado cuatro suites para controles NAP y resulta que hay un suite que no tiene funcionalidad NAP y alguien conecta esa reseta, adiós, el tío está dentro de la red. Es decir, tenemos que parametrizar correctamente y concretamente todos aquellos aspectos que yo quiero cubrir. Cualquier mínimo lapso de seguridad, cualquier mínimo fallo de seguridad no controlado, evidentemente no he conseguido absolutamente nada. O habré conseguido controlar una parte de la red, habré conseguido proteger una parte de la red, pero evidentemente no el control total que a lo mejor sería lo deseable. ¿Vale? Bueno, varias cosas. Un poco de spam. Lo primero, mis contactos, por si alguien tiene que contactar conmigo o con mi empresa, Informática64. Tenemos unas news que muchos de vosotros que ya estáis suscritos. Es un boletín que solemos hacer pincionalmente. A veces se no va un poco la pinza, pero bueno, intentamos sacar información sobre todo relativa a seguridad. Si alguien se quiere suscribir a través de la web de Informática64 o en barra boletines.html le tiene ahí el acceso. ¿Vale? Lo segundo, Microsoft. Y bueno, nosotros en conjunción con Microsoft, mediante una serie de laboratorios que están subvencionados, llevamos a lo largo de toda España por una serie de campañas. Ya llevamos unos cuantos añitos con bastante buenos resultados. Este año, en lo que queda de año, lo más cercano que podéis tener por aquí puede ser Pamplona, que llevamos a Estella unos laboratorios. Los laboratorios son prácticas de un día en el cual se plantean escenarios, situaciones y intentamos resolver. ¿Vale? Muchos de vosotros aquí me conocéis vía esos GanonLabs. Y bueno, es una forma también de introduciros en algunos mundos que no conocéis concretamente o que queréis investigar un poco más. Hay un formador que en la parte de seguridad suelo ser yo o compañeros míos o en otros escenarios que suelen ser, siempre ya digo compañeros míos de empresa, que plantean escenarios y le puedo hacer cualquier pregunta. Incluso, pues bueno, se puede llegar a resolver circunstancias e incidencias. Y bueno, la verdad es que siempre, hasta ahora, han dado bastante buenos resultados. Y por otro lado, hemos, el año pasado, bueno, en este mismo año hicimos una primera edición de una formación técnica en seguridad y auditoría informática con bastante buenas expectativas y bastante buenos resultados. ¿Vale? Entonces es un máster de seguridad que lo probemos nosotros. Y bueno, colaboran también Microsoft y S20 no sé, aquí viendo este Magazine. Este año vamos a realizar dos ediciones, una para editores juniors y otra para profesionales. Entonces, más o menos, la idea es no solamente formar en seguridad, sino también en técnica de auditoría, como se lo dicta y una serie de más de elementos, pues bueno, con una serie de profesionales del sector. Tanto Chema como yo participamos en este máster. De momento lo estamos haciendo solamente en Madrid. Si alguno quiere interesarse por el máster y saber qué es lo que hay, pues nada, a través de la web de informática 64 o de nuestros números de teléfono, pues ellos pueden informar de estas, de estos máster en sí.